Hay un problema con el caso Bustíos, que es la ignorancia de la gente sobre lo que realmente pasó, porque después de la sentencia absolutoria de Daniel Urresti, la sensación que tiene la gente es que acá ha habido total impunidad y que nadie ha sido castigado por este crimen. No es cierto, no es cierto. Este proceso lleva muchísimos años y hubo un momento en que se producen los hechos en que la versión que circula es que habían sido miembros del ejército y que el que había realizado el asesinato de Hugo Bustíos y el dinamitazo salvaje de Hugo Bustíos había sido un oficial identificado con ojos de gato. Cuando se muestra la foto de un oficial, los testigos dicen este es y al que reconocen es Amador Vidal Sanvento, un oficial que estaba en Guanta y que es sindicado, que es detenido y que es procesado, ¿junto con quién? Con el jefe de la base, que se llama Víctor Lavera Hernández. Lavera Hernández es sentenciado luego del proceso por el autor mediato y Vidal Sanvento es sentenciado por ser el autor material del delito. Las condenas fueron a 15 y 17 años respectivamente y cumplieron sus condenas. El problema es que en determinado momento, cuando ya estaba preso, Vidal Sanvento dice yo no fui, fue Urresti y acusa a Urresti, al que identifica como el jefe de inteligencia de la base de Guanta. Y ahí empieza toda esta historia. Han pasado 12 años desde entonces. ¿Qué era lo que quería Vidal Sanvento? Librarse él de la cárcel y que fuera en su reemplazo, fuera Daniel Urresti como responsable. Pero lo que ha ocurrido en todos estos años es que se han presentado testigos y se han dado testimonios y pretendidas pruebas que no han logrado hacer un caso consistente, que tendría que concluir en que Vidal Sanvento es inocente y que el culpable es Urresti. Esto no se ha podido probar. Y finalmente, el resultado es que ayer la sala terminó absolviendo a Daniel Urresti, pero en el camino ha ocurrido algo que, por lo menos a mí que he seguido este caso por más de 25 años, me ha sembrado una duda y un sentimiento de consternación, que es la insistente versión de Víctor Lavera Hernández, el comandante de la base de Guanta, que dice que Hugo Bustíos era su amigo, que intercambiaban películas, que tenían una relación de colaboración, que Hugo Bustíos era enemigo mortal de Sendero Luminoso, que él no podía mandar matar a una persona que estaba cumpliendo un papel positivo en la lucha contra Sendero Luminoso, y que él está convencido que quien asesinó a Hugo Bustíos fue Sendero Luminoso. ¿Y por qué lo dice? Lo dice no en general, sino en particular a dos hechos significativos. Una semana antes de su asesinato, Hugo Bustíos publicó un artículo feroz contra Sendero Luminoso en la revista Caretas, y sobre las barbaridades que hacía. Y el día que asesinaron a Hugo Bustíos había un paro armado en esa zona. Paro armado significa que nadie se puede mover, y una señora llamada Primitiva decidió violar el paro armado de Sendero, y ella y su hijo, una criatura de 11 años, fueron salvajemente asesinados por los senderistas. Hugo Bustíos dice, yo quiero ir a cubrir este hecho, y los militares no lo dejan pasar. Entonces él va a la base y pide permiso, y el jefe de la base le dice, es un riesgo. Si vas con nosotros es un riesgo para ti, porque te van a asociar al ejército, y si vas solo te pueden matar. Y Hugo Bustíos decide tomar el riesgo, como buen periodista que era, e ir a cubrir el hecho. Y lo que sostiene la Vera Hernández, es que al haber violado el paro armado, al haber acusado una semana antes de barbaridades a Sendero Luminoso, Luminoso, Hugo Bustíos era un objetivo de los senderistas, y que la verdad de la historia, según él, es que lo mató Sendero. Entonces, es tremenda esta historia, es tremenda, pero lo que me preocupa sobremanera es el nivel de desinformación que hay sobre este caso. Yo no soy juez, yo no soy nadie para juzgar si realmente tuvo responsabilidad o no, y en algún nivel Daniel Urresti. Las autoridades judiciales, después de 12 años de investigación, han llegado a la conclusión de que no tienen pruebas en contra de él. Pero, lo que no puede ser posible, es que la gente no sepa que ya hubo dos sentenciados en este caso, y que ahora se ha sembrado la duda, sobre si pudo ser Sendero Luminoso, quien estuvo detrás realmente del asesinato de Hugo Bustíos. Yo creo que es mi obligación contarles esta historia, y por eso es que lo hago.